Me llamo Juan Vicente Aguizaca Caraguay. ¿En qué lugar nos encontramos? En la provincia de Loja, en el cantón Catamayo, sitio El Guayabal. En la vía al sismo, estamos en el puente al lado del Guayabal. Este museo se llama Caminos del Inca. Lo que guardamos es con la finalidad de hacer cultura, la numismática, la filatélica. Sea bienvenido, esto que está aquí no es mío, es de todos los turistas. Invitamos a hacer escultura. Esto vivimos con amor, le hacemos con amor. Es una afición, es de la provincia de Loja. Estamos hablando de la cultura de los patas, hay de machalilla, hay billetes, monedas, imágenes. Yo colecciono unos 30 años. Vamos coleccionando años, es con amor. Alguna vez cuando vengan esto, no olviden que no es mío, es de ustedes. Nunca le digo el precio porque en la vida no vale la plata, vale la humildad. Eso es el éxito del ser humano. Fieles que van al Cisne. Este es un paso obligado para quienes vienen desde Girón, Santa Isabel, Cuenca. Un lugar que podrían ir visitando. La gente de la Azuay, vienen del Cañar, vienen aquí a tomarse la leche tigre. Como ya saben, esto es algo que cualquiera tiene que pasar de Cuenca al Cisne y se queda aquí a tomar la leche tigre. El rompenucas, abre bocas y a ver pues las antigüedades. Les invito a todos los señores turistas que vengan. Estamos hablando de cosas preincaicas. Incaicas estamos hablando de trompos petrificados. Y que pasen de lo mejor y sean bienvenidos al Cisne porque la leche tigre es lo que fomenta el turismo. Jugo de caña, tengo leche de tigre y tengo veneno de culera para el cáncer, para el riñón, para el hígado, gastritis y ulcer. Quichoterapista, le ayudo con el oxy, con el lumbago para un derrame facial. Algo que se entiende que yo practico esto por años. La última palabra es que se sientan como en casa. Me siento familiarizado y que Dios los bendiga. Un bonito día. Adiós. Chau.